Murieron todos mis ahorros tan solo este fin pasado Y todo por una nena que quería estar a mi lado Pa' qué decir que no si yo también quería Y para ser sincero me agradó su compañía Allí acompañamos esa noche con licor Y después de media hora todo se puso mejor Me abrazó, la abracé y en corto yo la besé Se puso arriba de mí con la sábana, la tapé Y comenzamos a hablar un poco de la relación Hacer una, dos, los celos que sea pura diversión Coincidimos con lo que estábamos hablando Y eso de vernos a la sorda nos está gustando Me quito la camisa y yo le quité la blusa No puse ni un pero y ella no puso una excusa Y abusa de mí que de ti lo voy a hacer Y si tú haces bien tu chamba prometo otro día volver contigo Saco una amiga pa' mi amigo Y si no la consigues en breve yo la consigo Hay que pasarla bien, bien, bien Que más te complace mamita tú ya sabes quién Hay que pasarla bien, bien, bien Tu cuerpo es hermoso y tus labios me saben a miel Y toqué lo de ella y ella tocó lo mío Y sonriendo me dijo me estoy muriendo de frío No hay lío, ahorita sube la temperatura Y vas a ver como despierta esta enorme criatura Dulzura, tranquila apenas van a ser las doce Y me puedes ir diciendo cuál es tu mejor pose Usted solo goce y disfruta el momento Lo hacemos rápido o lo hacemos lento De cualquier manera yo me encuentro contento Porque estás conmigo y si busco sexo eso contigo consigo Y hay buena relación entre tu frente y mi ombligo Estás de suerte puede empezar a tu modo Tú nomás dime dónde y en corto yo me acomodo Y le damos un rato para complacerte Que ahorita vas a ver como es que yo quiero ponerte Me toca a mí, esto va a empezar así Tú solo ponte cómoda, voy arriba de ti Mujer, tú vas a saber que es placer Tenemos todo para hacer y a la vez nada que perder Después de unas horas el sueño nos venció No nos dimos cuenta y ya nos amaneció Se vistió, me vestí, le dije vámonos de aquí Me miró, la miré y por inercia le sonreí Para vernos despistados camínale, yo te sigo Hoy hicimos de todo y solo somos amigos Hoy hicimos de todo y solo somos amigos Hay que pasarla bien, bien, bien Que más te complace mamita, tú ya sabes quién Hay que pasarla bien, bien, bien Tu cuerpo es hermoso y tus labios me saben a miel